Música Bueno, Valtar, impresionante hoy, segundo día que venimos, la nieve que hay, esto invita a la gente a venir, ¿no? Muchísimo mejor hoy, amanecimos con una nevada, es más, costó llegar, y bueno, invitamos a toda la gente que venga a visitarnos, realmente el cerro está alucinante, nieve, tiempo, clima y están llegando nuevos artículos. Bueno, hoy pudimos experimentar esto de usar el Store y el Rental, y realmente es espectacular, uno viene, deja sus cosas, uno se viste, sale preparado, está todo el día esquiando, y bueno, y uno deja para que se sequen, para que la gente especializada seque las cosas, ¿no? Exactamente, con los secadores de botas en este caso, también secadores de indumentaria, alquiler de indumentaria, tenemos taller también, en caso de que alguno tenga problemas con sus tablas. Muy bueno, recién vi a un especialista que se estaba como modelando su tabla, o sea, le dieron permiso ahí. A veces se le da, digamos, un placer de poder trabajar sobre su tabla, exactamente, sí. Mucha gente afuera, muchos brasileros, y sobre todo algo que me gustó, ver muchas familias, muchos chicos chiquititos esquiando, hay que ver cómo esquían los más chiquititos, impresionante. Son envidiables, son envidiables, aparte no se caen nunca, bueno, nada más por decir con eso, ¿no? Son bárbaros. Bueno, y para los grandes, el que no quiere subir, bueno, se puede pasear también, subir y bajar por la aerosilla, pero también hay cafeterías y un lugar lindo para estar, si vienen con algún abuelo que quiere pasear, mientras los demás esquían, alguno puede estar haciendo tiempo y tomando un buen chucrán. El que desee puede ser peatón o esperar a quien está esquiando como familiar y estar tomando algo con una vista maravillosa, exactamente. Bueno, horario de las pistas, vamos a recordar a la gente. 9 a 17 horas. Bueno, y acá full es julio, agosto, septiembre, ¿hasta cuándo? Y hasta que dé la nieve. Mientras haya nieve seguimos. Ahora pinta maravilloso. Por lo visto, este año pinta muy bueno, muy bueno. Bueno, Walter, te queremos agradecer la buena predisposición que has tenido, invitar a la gente de Tandil, de Azul, de La Barría, de todos los lugares a los que llevamos con el programa, a que vengan, realmente van a pasar excelente, nosotros vinimos con la familia. Bueno, es un lugar, es paradisíaco y cuando vos me decías ayer, si cuando nieve esto realmente cambia, veíamos la nieve arriba, pero ahora está todo nevado. Uno con el auto se para 50 veces a sacar fotos de las cosas lindas que hay, ¿no? Metro tras metro, o sea, sacás fotos, sacás fotos constantemente, me pierdo esa imagen. Venga en una buena memoria. Constantemente, constantemente, sí. Bueno, Walter, no dejen de pasar por Store, ¿qué marcas estás trabajando hoy en Store? En este momento, Xterra, Tres Pass, Alpenskite, y ¿qué otra más? Me queda uno en el tintero, Rossignol, por favor. Rossignol, que es de primera. Fundamental, todos nuestros equipos son Rossignol. Bueno, ahí estaba recién llegando cajas y cajas de ropa, así que está viniendo todo lo de la última temporada 2010. Sí, ya agotamos todo, así que estamos reponiendo nuevamente. Y se calcula que el fin de la semana que viene va a ser el caudal mayor. Bueno, Walter, así trabajando, buena temporada. Y bueno, a todos ustedes, cuando vengan acá lo van a ver a él, que seguramente los va a atender muy bien como nosotros. Gracias, Walter. Estupendo, muchas gracias por ustedes, por la visita a todos.